Hola, mi nombre es Juan Baca, nací en Colombia, me crié en Venezuela y ahora vivo en Lanzarote, España. Con toda esta crisis COVID tuve que dejar mi vida en Madrid y venir a Lanzarote. Al llegar aquí me doy cuenta que no tengo nada a lo que agarrarme, así que empiezo a crear contenido audiovisual, un poco impulsado por mis ganas de querer expresarme. Pues la verdad de una forma bastante artesanal, porque en cuanto a equipo técnico lo único decente que tengo es una cámara. Y tampoco cuento con equipo humano, cosa que me encantaría porque me gusta mucho trabajar en equipo. Realmente nace en 2013 cuando empiezo mis estudios universitarios. Estudié periodismo, específicamente en el área audiovisual, y es aquí donde empieza mi curiosidad por este mundillo. Y también donde doy mis primeros pasos. La creatividad y mis constantes ganas de querer expresarme libre y abiertamente. Un vídeo experimental de aproximadamente 3 minutos en el que se toca el tema del desapego que tenemos que atravesar algunos cuando dejamos nuestros países. El desapego y esas constantes ganas de ver a la gente que echamos de menos. Porque hablo de la distancia desde diferentes perspectivas. Física, emocional y métrica. Básicamente porque me parece maravilloso que existan espacios como estos, en los que artistas de todas partes del mundo podamos mostrar lo que hacemos. Pues la verdad no es que suelo subir mucho contenido audiovisual a mis redes sociales, ni a ninguna plataforma, pero en mi Instagram tengo algunas cosas. Uno de mis perfiles es arroba juanbacax, y el otro arroba las de juanba, que es un perfil fotográfico. Un beso para toda la gente de la organización, para la gente que está participando, y por supuesto para la gente que está viendo este vídeo. ¡Gracias!